Rusia le dio una lección a Occidente. Un colapso de Microsoft desató el pánico en aeropuertos, bancos y gobiernos. Mientras Occidente se tambaleaba, Rusia permanecía imperturbable, demostrando la fuerza de su autosuficiencia tecnológica. ¿Cómo es que la nación euroasiática ha sido inmune a estas fallas globales? Ocurre que desde hace años, Rusia invirtió en desarrollar su propio software, inmunizándose ante la fragilidad de la dependencia extranjera. Aeropuertos operando con normalidad, bancos funcionando sin interrupciones, y el Kremlin en plena actividad. Todo esto evidenciaba una preparación meticulosa y una visión estratégica que Occidente no pudo igualar. La resiliencia rusa no solo resaltó su poderío tecnológico, sino que también dejó al descubierto las vulnerabilidades de aquellos que confiaron ciegamente en sistemas foráneos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia se hizo inmune al colapso de Microsoft. En medio de un caos que sacudía las entrañas tecnológicas de Occidente, Rusia permanecía firme, erguida como un baluarte contra la tormenta digital que desataba estragos a nivel global. La caída de los sistemas de Microsoft se extendió como un incendio voraz, devorando la operatividad de aeropuertos, bancos y gobiernos en todo el mundo, exponiendo la fragilidad de una dependencia ciega al software extranjero. Sin embargo, en el vasto territorio ruso, la vida continuaba con una sorprendente normalidad, desafiando el colapso que se sumía a otros en el desconcierto. La situación con Microsoft muestra una vez más la importancia de la sustitución de importaciones de software extranjero, sobre todo en las instalaciones críticas de infraestructura de la información. Declaró con serenidad un funcionario del Ministerio de Desarrollo Digital ruso para el medio rbc.ru. Estas palabras resonaron en un mundo que se tambaleaba ante su propio reflejo tecnológico roto. El apagón de Microsoft no fue un evento aislado. En los aeropuertos de Europa y América, las pantallas de información se volvieron negras. Los sistemas de gestión de maletas se paralizaron y el caos se apoderó de las terminales. Los pasajeros atrapados en un limbo de retrasos y confusión miraban incrédulos mientras el mundo digital se desmoronaba a su alrededor. Pero en los aeropuertos rusos, los vuelos continuaban despegando y aterrizando, según lo previsto en un testimonio silencioso de la resiliencia que había sido forjada a lo largo de años de preparación. La aviación civil nacional introdujo un software especializado de elaboración local hace varios años y la sustitución de importaciones prosigue, aseguró el representante de la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia. La calma en sus palabras contrastaba marcadamente con el caos vivido en otros cielos. El transporte aéreo de Rusia, sus aerolíneas y aeropuertos funcionan con normalidad. Los vuelos operan según lo previsto, remarcó. La crisis no solo afectó a la aviación. En las grandes ciudades de Occidente, los bancos vieron cómo su sistema se desplomaba, dejando a millones sin acceso a sus fondos, a merced de un error digital. Pero en las oficinas de Sberbank, el banco más grande de Rusia, la normalidad reinaba. No se han detectado problemas, afirmaron con una confianza casi desafiante, subrayando la seguridad que venía con una infraestructura digital independiente y robusta. El Kremlin, epicentro del poder ruso, también se mantuvo imperturbable. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, comentó sobre el impacto del apagón de Microsoft con una calma que solo la preparación y la previsión podían ofrecer. En el Kremlin, todo funciona sin interrupción, afirmó. La maquinaria gubernamental rusa seguía operando sin titubeos. Una prueba viviente de la eficacia de la estrategia de autosuficiencia tecnológica. Para entender la magnitud de este logro, es esencial explorar los orígenes de esta independencia tecnológica. Desde principios de la década del 2010, Rusia había comenzado a vislumbrar la necesidad de un cambio radical en su enfoque hacia las tecnologías de la información. Las sanciones internacionales y las crecientes tensiones geopolíticas fueron el catalizador para una revolución interna que buscaba liberarse de la dependencia tecnológica occidental. Se invirtieron miles de millones en el desarrollo de software y hotware nacionales. Una tarea titánica que involucró a los mejores, exactamente las mejores mentes del país. El esfuerzo no fue en vano. Hoy Rusia se encuentra a la vanguardia de la autosuficiencia digital, con sistemas diseñados específicamente para sus necesidades robustos frente a las amenazas externas. La caída de Microsoft no fue más que una prueba de fuego, una oportunidad para demostrar al mundo la solidez de su infraestructura. En este contexto, la sustitución de importaciones no es simplemente una política económica, es una estrategia de supervivencia nacional. La resiliencia tecnológica de Rusia es ahora un componente crítico de su seguridad nacional, un escudo invisible que protege al país de las tempestades digitales que podrían desestabilizar naciones menos preparadas. El impacto de este enfoque es profundo y se extiende más allá de las fronteras rusas. En un mundo donde la interconexión digital es tanto una fortaleza como una debilidad, la capacidad de un país para mantener su soberanía tecnológica se convierte en un indicador crucial de su poder y estabilidad. Mientras Occidente lucha por recuperar el control en medio del caos, Rusia ofrece un ejemplo de cómo la independencia tecnológica puede convertirse en una fuente de fuerza inquebrantable. La historia de esta independencia es rica en detalles técnicos y logros silenciosos. Por ejemplo, el desarrollo del sistema operativo Astra Linux, una plataforma segura y robusta, se ha convertido en el pilar de las operaciones digitales en el sector público ruso. Este sistema, diseñado y construido desde cero por ingenieros rusos, ha demostrado ser impenetrable a las fallas que afectaron a otros sistemas basados en tecnologías extranjeras. Además, la implementación de software de gestión financiera como el 1C Enterprise ha permitido a las empresas y bancos rusos operar con una eficiencia y seguridad que se destacaron durante el reciente colapso de Microsoft. Este software no solo ha facilitado la gestión de recursos, sino que también ha incorporado medidas de seguridad avanzadas que protegen contra ataques cibernéticos, un área en la que Rusia ha desarrollado una formidable reputación. Los logros de Rusia en el campo de la ciberseguridad son igualmente impresionantes. A lo largo de los años, el país ha construido un muro digital, utilizando tecnología de punta y estrategias avanzadas para proteger sus redes de infraestructura crítica. La creación del Centro Nacional de Coordinación de Incidentes Informáticos es un ejemplo de esta dedicación a la seguridad. Este centro trabaja las 24 horas del día, monitoreando y respondiendo a amenazas en tiempo real, asegurando que el país permanezca un paso adelante en el juego cibernético global. El impacto de esta autosuficiencia tecnológica también se ha sentido en la sociedad rusa. La confianza en los sistemas nacionales ha crecido y con ella una sensación de orgullo y seguridad. En una época donde la dependencia tecnológica puede ser una vulnerabilidad crítica, la capacidad de operar independientemente se ha convertido en una fuente de tranquilidad para los ciudadanos rusos. Sin duda, lo de Rusia es un ejemplo que Latinoamérica debería seguir. Nuestra región puede aprender de la resiliencia rusa. Al invertir en el desarrollo de nuestro propio software y tecnologías, podemos proteger nuestras infraestructuras críticas y asegurar un futuro más estable. Esta crisis global nos ofrece una oportunidad única para romper con la dependencia tecnológica extranjera y fomentar la innovación local. Latinoamérica tiene el potencial de emerger más fuerte, adoptando una estrategia de independencia tecnológica que nos prepare para los retos del futuro, asegurando prosperidad y seguridad para nuestras naciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande